Se reconciliaron. Recientemente, Alicia Machado y Cristian Estrada sorprendieron al reaparecer juntos en redes sociales. ¿Ya se reconciliaron? No lo sé, tú dime. En marzo de este año, la pareja dejó con el ojo cuadrado a sus seguidores al mostrarse muy acaramelados, pese a la ola de críticas y advertencias que recibió la ex Miss Universo. Amiga, date cuenta. Pocos meses les duró el gusto, pues en agosto anunciaron su ruptura. Y como te dimos a conocer hace unas semanas, nos enteramos que Cristian Estrada solo estaba en busca de una sugar mommy. Esa cosa ni sentimientos tiene. Tal parece que las críticas y advertencias se le resbalan a la flamante pareja, pues reaparecieron muy felices juntos en un parque de diversiones de Orlando, Florida. ¿Será que Alicia habrá aceptado ser sugar mommy? ¿Qué está pasando? Apenas a principios de octubre, en el programa La Mesa Caliente, Cristian reconfirmó la separación y detalló que se encontraba muy enfocado en sus proyectos al igual que Alicia. Entonces, ¿qué pasó? Al parecer, el ex de Ferca se tuvo que morder la lengua cuando publicó en sus redes sociales las fotos al lado de Alicia. ¿Se animarán a formalizar su relación? ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Mientras tanto, hace unas semanas, Ferca le lanzó una picante recomendación a Alicia y le sugirió que no se aventara a tener un hijo con Cristian, pues apenas puede hacerse cargo del que tuvo con ella. ¿Qué opinas de la reconciliación? ¿Crees que va en serio la relación entre Alicia Machado y Cristian Estrada?